¡Suscríbete al canal! Los partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Este es el equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. ¿Sabés qué, Marito? Decímelo. Me parece que dejé la llave dentro del auto. ¿La voy a buscar? No, ahora no, que está jugando el partido, después nada más. Seré la América el que ponga en movimiento el balón, arranca el partido. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. ¡Gran tapado del arquero! ¿Sabés eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¡Gran tapado del arquero! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Tremendo lo que hizo el guardometa! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. ¿Cómo la gente y los compañeros no van a estar agradecidos? Este pibe es un fenómeno. Trabaja bien, se esfuerza y encima es el goleador. Ahí va con la pelota cruzada. ¡Y ahí va! Qué buena defensa, aplausos. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ya no da más, no tolera la presión, a punto de perderla. ¡Bastellini! ¡Pase filtrado! ¡Gol! ¡Y ahí está el 1-0! ¡Bastellini! ¡Bastellini! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo que va. Y bueno señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la acabó. ¡Bastellini! 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 ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Bastellini! Martínez Ahora Kino Sánchez Va moviendo la pelota, esperando el espacio Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla Buen robo de balón Qué buena pelota metieron La tenía para empatar, no lo puedo creer, Marito Es increíble, Fernández, estaba solo delante del arquero García Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario Y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre Y eso la América lo tiene tatuado Bueno, está claro que se dice ser el más grande Hay algunos que están en su edad y a lo mejor más pequeña Pero siguen siendo tan queridos como estos A sacar desde el fondo ahora Porque muchos lo pedían Ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Con este juego lento y cansino Se están metiendo solitos en una trampa Ahora Kino Henry Martin Ojo con este pase y ahora Toivin, perfecto para ir a cortar esa jugada Y el local no consigue dominar la pelota No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido definir en el momento justo Luis Fuentes Martínez Sánchez Qué buena entrega Aguilera Sánchez Y no queda de otra Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Y ha pegado bien a la pelota Y se ha ido cerquita nomás El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha sido una actuación desastrosa Lamentable Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal Bueno, tampoco vamos a decir que la culpa es toda de él Pero su equipo va perdiendo Él no se nota en el juego de crear jugadas Y es Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Esa es pelota buena Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Buen partido Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina en gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Oportuno en el corte del balón Mala marca del América Habrá tiro libre para los contrarios La tranquilidad gracias a Memo Ochoa Tiene espacio para sacar el cintro Ojo con la que tiene ahora Ojo Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovasión para el arquero Todo preparado para que entre el hombre de refresco Córner al corazón del área ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo explicá Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Está superando fácilmente la marca Está superando fácilmente la marca Prepárense Prepárense la garganta ¡Colazo! 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 Creo que ya lo sabían Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe De aquel más 30 minutos le queda en el partido Martínez Si no lo para lo van a ver con un abrazo de gol Ella está aguantando el balón Cuida bien la pelota No se detiene Puedes entrar Ojo con este pase Y ahora ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si lo empatan! Bueno, vamos a analizar En esta repetición Los pases Que dieron Y que generaron Una gran oportunidad Ahora, yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Ni estando Todo defensor en el arco Se viene un jugador de recambio En la cancha Con esto quieren levantar el marcador Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Ahora Kino Hubo esfuerzo sobrehumano Para que siguen en juego Con altas probabilidades Pegar un buen susto Avance este equipo ¡Qué mal! Se viene el gol ¡Atento! ¡Gol! Están a uno nomás Dos zapatazos Dos cules La confianza Viene a raíz de ganar partidos Tres dos por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más García Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Ahora se viene un saque de meta Está haciendo un partido espectacular ¿Qué digo espectacular? Brillante Se puede decir, Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Hay que felicitar Sánchez Ahora aquí no Luis Fuentes Una necesitan Para empatar el partido Esto puede terminar el gol Enorme Ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Tiro de destino Tira justo al corazón del área Y hasta acá llega la acción Gran pase Puede ser Gran atajada Y su equipo sigue en ventaja Y con esto que hizo este arquero Puede ser la jugada Que le dio la victoria Henry Martin Pase bastante peligroso El travesaño le dice que no Hay peligro en el pase Ojo Ocasión del empate Ahí está Se empató No más Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden cometer Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó para marcar el gol Qué partido estamos viendo Señoras y señores Tres a tres Mirále la cara al técnico Cinco minutos le han dado el partido Se vienen en triunfo El ataque buscando el triunfo Y la defensa actúa y frena Este ataque inminente Sánchez Se juega ya el minuto 90 De este partido Y se termina el final del partido Sin que se saque en ventaja alguna Igual a dos II I I I I I